Han pasado más de 15 días desde que Adela está postrada en la cama de esta clínica privada ubicada en Quito tras un accidente de tránsito ocurrido en Orellana que provocó que casi pierda su pierna derecha y otras heridas en su cuerpo Es muy difícil, es muy difícil pensar que era una persona deportista Pensar que era una persona que me gustaba bailar mucho y estar en esta situación Los representantes de la clínica al enterarse de este caso la acogieron y cubren parte de los gastos Sin embargo, hasta el momento ya tiene una deuda de 15 mil dólares A esto se suma que debe someterse a más cirugías que cada semana le realizan terapia de presión negativa Es decir, le colocan una esponja que absorbe el líquido de la herida Este procedimiento cuesta 800 dólares La idea es que se quede con su piernita para que pueda tener una vida lo bastante normal, lo más normal Su esposo es quien ha estado a su lado desde que ocurrió el siniestro Le ayuda en todo lo que necesita y no la deja sola nunca Anhela que pronto se recupere Dice que es lo más duro que han tenido que pasar como familia No me siento también decaído, pero al mismo tiempo le doy aliento Para que tenga fuerzas y pueda salir lo mejor que sea en su operación, lo que Dios quiera Adele espera poder recuperarse pronto Se aferra a su fe en Dios Es que lo que más desea es reencontrarse con sus tres hijas A las que por lo menos no verá durante dos meses más por los tratamientos Se me hace difícil la vida, pero tengo que llenarme de fuerza y de valor Y continuar por mis hijas Quienes deseen colaborar se pueden comunicar al teléfono 0994 36 99 10 Hoy esta familia necesita de nuestras manos solidarias para salir adelante Y poder estar juntos nuevamente como siempre lo han hecho Fernanda Ceballos, 24 Horas